Un saludo contigo al Teatro Capelicano. Un saludo al Teatro Capelicano. Y una reina. Oye, ¿qué te puedes decir al Teatro Capelicano? ¿Qué te gusta? Está bueno, está bueno. Gracias. Gracias, padre. Gracias. Oye. Mira lo que me encontré y fue en el Cabo Alicán. El Chico Trujillo comenzaba a tocar, prendiendo las almas de todos los pecadores. Grande Chico Trujillo. Acá en los ventaños de Miserables. Cerrando en el Cabo Alicán. Ídolo. Gran pecador. Una banda de exportación y que se ha ganado un sitial en el almanaque musical chileno. Su recorrido ha sido lento pero seguro. Sus seguidores lo tienen en su cuenta de Facebook y YouTube. Chico Trujillo es de fin de semana y es del día a día en las páginas web. Un grupo de artistas que ya suman varias horas de viajes. Sus tocatas suenan al aire libre en alguna calle de Berlín, en Londres o en algún calpón del Gran Santiago. En algún festival de pueblo. En alguna fiesta solidaria. En los carretes universitarios. Esa es su mejor pantalla y es el vivo y en directo. Y mira lo que me encontré. Un teatro gaupolicán con Chico Trujillo avivando la cueca. Y quedó la escoba. Sí, como dice su canción. La escoba. Armonía y alegría pura. Esa de barrio. Sintonía y vibras entre pecadores y los que estaban arriba. Cantando, musicalizando. Los artistas. Intimidad y locura plena. Un caupolicanazo. Un caupolicanazo. Un trujillazo. De un grupo que ha ido de chico a grande. Felicitaciones por lo que me encontré. De verdad. Me ganaron. Me trujillese. Desde hoy. Soy, 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 soy pecador. Tranpecador, tranpecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Tranpecador, tranpecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Baja, vení, baja, vení.